Yo no podría haber hecho este estudio sin la participación esencial, no solamente la fuente principal, sino que vamos, coautor de este estudio en toda regla es David González Corchado, que como digo ha hecho una transferencia de conocimiento impagable e impagada, y por tanto rindo agradecimiento y reconocimiento a quien me ha permitido adentrarme en un mundo que sin esa información no lo habría conseguido. Bueno, aquí vemos de lo que vamos a hablar, el estudio en colección son dos hojas como esta, de lo que vamos a hablar es de lo que aparece a la derecha, o sea, de las cartas de fraude y fuera de valija, a partir de la creación de la real renta de correos. Y es que con la incorporación de los oficios de correos a la corona, se abre una nueva etapa de la historia postal en la que definitivamente se prohibirá la conducción de cualquier tipo de carta o pliego por otro medio que no sean los servicios postales oficiales. A lo largo de todo el siglo XVIII y en la primera mitad del XIX, las ordenanzas reiterarán de forma continua, en forma de bandos, fijados en lugares públicos, de aldeas, villas y ciudades, a usanza de garras, en fin, con trompetas y tambores, que se usaba siempre a la salida de la misa principal los domingos por la mañana, que era cuando mayor concentración de público había, pues como decía, bien mediante sistema de pregón o por la fijación de bandos, se hacía constar la prohibición de la correspondencia fuera de valija, aunque estableciendo diferentes excepciones a la norma en función de la naturaleza o circunstancias del envío. Quedaría también establecida la posibilidad de conducir correspondencia de manera privada, siempre y cuando se solicite una licencia para ello en la estafeta de origen o la más cercana, previa bono de la tasa correspondiente. Quiere decirse con esto que alguien que efectivamente fuese a la estafeta, a la oficina del teniente del correo de la renta y abonase la tasa correspondiente podía conducir de forma privada la correspondencia, pero antes tenía que pagar la tasa. También había una exención entre aquellas poblaciones que carecían de estafeta. Si no había estafeta se podía conducir de forma privada. Estas eran las dos exenciones más importantes. También quedaría establecida la posibilidad de conducir correspondencia de manera privada, como decíamos, entre la estafeta de origen o la más cercana, efectivamente pagando la tasa, que es lo que he comentado anteriormente. Bueno, estas cartas debían ir marcadas en la cubierta y este es el origen de las marcas perfilatélicas que existen a partir de la real renta de 1716 y no de la fase anterior, de la época de los privilegios postales o precursores que fue objeto de la charla anterior. En la década de 1760, una vez se hubo instituido el segundo correo semanal entre la mayoría de las poblaciones del interior del reino, las autoridades se sintieron ya con la legitimidad de imponer unas sanciones mucho más duras a la conducción de cartas fuera de valija. Primero, en la medida en la que ya se puede conducir, porque existen, como decimos, no uno sino dos correos semanales entre las principales ciudades, los incumplimientos, como digo, se hacían pagar de una forma mucho más severa. Aquí tenemos uno de estos bandos que eran adheridos en la plaza, en los lugares de mayor tránsito. Pedro Sánchez Villalba acaba de aportarme una imagen de fecha muy similar, donde efectivamente se hacían constar la prohibición expresa y las sanciones que se aplicaban. Este pertenece a mi colección. Bueno, si hablamos... Está cortado por arriba, ¿no? ¿Se ve? Está cortada la imagen por arriba. No sé cómo nos... Se comen los titulares, pero bueno, casi mejor lo dejamos, ¿no? Que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así está bien. Las ordenanzas postales establecerán una definición amplia de carta a la hora de limitar su circulación por vías ajenas a la renta, que cuantos capítulos de ordenanzas e instrucciones hablan de cartas sean y se entiendan de todos los pliegos y paquetes que deban recibirse en los oficios de estafetas, como son los de cualquiera papel, tanto manuscritos como impresos, aunque sean gacetas y mercurios, guías de forasteros y libros, etc. Es decir, no se podía llevar ningún papel impreso. Y ojo, estamos hablando de gacetas y mercurios, de los periódicos de la época, e incluso de guías de forasteros y de libros. Había una prohibición expresa, salvo en aquellos documentos que, como es el caso del pasaporte o la cédula de desplazamiento, tanto en España como en Indias, todo lo demás estaba sujeto a la regulación restrictiva de correos. Lo único que se podía conducir eran los llamados papeles personales del viajero, entre los cuales se encuentran los pasaportes, uno de los cuales se muestran aquí. Entre las excepciones estaban las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación, también denominadas comandaticias, constituyen una evolución de las llamadas cartas de creencia o credenciales, vigentes entre los siglos XV y XVII. En sentido estricto serían aquellos documentos oficiales, semioficiales y aún privados, dados en forma de carta abierta, cerrada, omisiva, por personalidades y autoridades en favor de determinadas personas y dirigidas a un tercero, con el fin de que diesen buena acogida y atendiesen los deseos y aspiraciones de sus recomendados, cuyas cualidades y méritos ponen de manifiesto. Una carta de recomendación, como vemos cuando hablamos de recomendaciones, parece que estamos hablando de algo relativamente reciente y como vemos nos vamos al siglo XV. Y efectivamente, para que una carta de recomendación no fuese de fraude, como esta que tenemos aquí a la derecha, de 1723, dirigida de Reuse a Barcelona, debía de estar conducida abierta y sin noblea. En su interior tenemos un texto en el que hace alusión a esa condición. Cuando hablamos de abierta y sin noblea, decimos que esa carta está conducida fuera de valija, entendemos por valija la cartera o el arcón en el que iba la correspondencia, o sea, va fuera de la valija postal, pero no es una carta de fraude. ¿Por qué no es una carta de fraude? Porque va abierta y sin noblea. Aquí, por ejemplo, vemos... La pena, lo que así se intuye es que se ha cortado la pantalla. Entonces, no tengo la parte de arriba. Baja un poquito el ratón. ¡Que baje el ratón! Ahí. Sigue estando por arriba. Pues, como decía Carlos, en la medida en la que la carta está... circula abierta... La carta... Ahí, eso es, eso es, perfectamente. Ahora vamos a la... Vamos a tapar. Vamos a tapar. Ahora, lo que hay que quitar es la barrita esa. Ya, claro. No la quito. Bueno. Vamos a quitarlo, Juan, de ahí. Pues, nada, como decía, en la medida en la que la carta se... Pues, donde están los tres puntitos, ahí, a ver qué dice. Si se hace la imagen más de Peña, la grabación... Ahí está el nombre. Ahí está ahí. Muchas gracias. Que el señor se lo pague. Bueno. Pues, nada. Decíamos que la... Ahora no funciona el... Bueno, creo que lo del aperitivo podemos adelantarlo, ¿eh? Ahora no funciona el... El pasar las pantallas. ¿Qué está pasando hoy? Estáis todos invitados al aperitivo con... con... nuestras disculpas. Ahí, ahí. Ahí sí, pero si quito esto... Se puede poner a un lado la barra. Lo he intentado. De abajo. Muriendo a la hora. Pues, que llevamos muchas conferencias. Esto no es... Es algo que nos va a pasar. Aquella carta que íbamos acompañando a una mercancía, tampoco era... Claro, porque la carta de la Baja se pone un cesto sardinero. Claro, se pone un esqueleto. Te voy a dar una pregunta a mi voz. También estamos hablando de la correspondencia en la península, en España. ¿Qué pasa con la correspondencia de ultramarinos? Bueno, ese es otro capítulo, ¿no? Los... 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 los capitanes de embarcaciones de naves que transportaban correspondencia ya desde el siglo XV, tenemos cartas y lo digo en la... en la colección, eh... estaban obligados a entregar a partir de la... de la creación de la real renta y antes en la correa mayor estaban obligados a entregar la correspondencia que portaban al teniente del correo mayor en la... en el puerto eh... o a la... o a la estafeta de la real renta. Entonces, la conducción... la conducción en el navío iba fuera de valija puesto que no había valija postal pero no era de fraude. Ahora, se convertía en carta de fraude la medida en la que en la que se entregaba un particular de esa carta para ser conducida hacia su destino en lugar de entregarla es la estafeta o el teniente de correo mayor. Por eso, cuando hablamos de cartas fuera de valija no todas las cartas de fraude de... fuera de valija son de fraude. Aunque... aunque todas las cartas de fraude sí, sí son... sí están circuladas fuera de la valija del correo, ¿no? Bueno, esto es una maravilla. Muchas gracias. Bien, aquí sí, aquí vemos arriba, ¿ves? ¿Veis? en esta carta de recomendación que va remitida, cerrada y con restos de olea, como vemos en la esquina superior izquierda, es una carta de fraude en el interior. Dice, la ocasión del dador, Mateo Madurca, es la única para poder traer los 3.500 reales. Si esa carta hubiera ido abierta, pues esto no hubiera sido una carta de fraude. Otra cuestión que lo comentaba Pedro es el tema de las cartas de porte, aviso o de recado. Y aquí tenemos algo muy similar a lo anterior, ¿no? Las cartas de recado o de aviso acompañaban las mercancías, bienes o géneros transportados por ordinarios y arrieros. Se encontraban dirigidas al destinatario de dichos bienes para informarles o dar aviso de la cantidad y cualidad de los mismos. Un particular ya fuera contratado o realizando el servicio de favor también podía transportar cartas de recado junto a los bienes que llevase consigo para otros. Al igual que las cartas de recomendación, las cartas de recado se encuentran exentas de las prohibiciones en materia de conducción de correspondencia fuera de valija siempre y cuando se encontrasen abiertas sin oblea y se limitasen a informar únicamente de la mercancía a la que acompañaban. Aquí tenemos dos elementos que las convierten en cartas de fraude. Uno que circulaba cerrada como es el caso que vemos ahí el resto de una oblea o de un cierre y otra que el contenido que tuviera fuera diferente al de simplemente informar de las mercancías que acompañaba el escrito. Si había un contenido que aludía a otras cuestiones personales y tal se convertía en carta de fraude. Las cartas de porte son también cartas de aviso aunque este tipo se encuentra sujeto a una serie de formalismos jurídicos más estrictos dado que se trata de un documento de carácter declarativo que demuestra que existe un contrato de transporte. En él se hacen constar todas o una parte de las condiciones de realización de un envío de mercancías contratado como el precio de los portes el número de leguas la duración del servicio etcétera y en ese sentido la lectura de los textos suele ser muy enriquecedora. Aquí tenemos una con la indicación carta de porte y en su interior dice con José López y compañía vecino de Mejadas remito a usted 65 sacas con 672 y media arrobas netas de lana Villafranca que se unirá a la del mismo pueblo. En la línea seguida en los siglos anteriores sobre la prohibición a los arrieros y ordinarios de llevar cartas de correspondencia debemos de tener claro que el uso de arrieros es algo muy frecuente por dos razones los arrieros son los los que los que transitan entre entre poblaciones por lo general usando veredas y caminos y son los que se ocupan del comercio ellos saben qué necesidades son las que tienen en cada una de las poblaciones y llevan desde 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 cazos a un cerdo pasando por miel o una manta de lana qué pasa la conducción de cartas por parte de arrieros que solían además llevarlas en un bolsillo especial en la ropa para evitar efectivamente su detección la conducción de cartas por arrieros como digo era algo frecuente especialmente cuando se trataba de pliegos pesados encontramos una gran cantidad de instrucciones judiciales transportadas por arrieros porque el arriero no cobraba en función del peso sino sólo en función de la distancia o sea ellos para ellos el peso no era importante y eso hacía como digo que fuesen un gran competidor de los sistemas de distribución postal habituales y de aquellos que pretendían suplantarlos porque como digo el peso era un factor irrelevante para los para los arrieros aquí tenemos una carta de Barcelona de Alavisbal circulada fuera de valija por el ordinario arriba lo tenemos Jaime Román se trata de una carta de recado tal como se refleja en la cubierta y el hecho de circular abierta y sin noblea en su interior se alude a la mercancía transportada la grana que me encargó ya la tenía comprada y sólo aguardaba a Román para remitírsela lo verifico ahora y le encargo mida no se malogre estimaré me avise el recibo y si ha sido a gusto aquí tenemos la sanción que se establece en las ordenanzas dadas en la disposición 17 decimos séptima en 1743 que reza estando informado su majestad que nunca se ha cortado como debían los abusos de llevar los ordinarios y arrieros cartas de correspondencia de unos destinos a otros con notable perjuicio de su real edario manda que el superintendente renueve eficaces providencias en este particular llega a poner los edictos correspondientes con apercibimiento de que si alguno de dichos ordinarios y arrieros fueran cogidos con más cartas que las correspondientes de aviso a los dueños de las cargas y géneros que transporten a más de ser castigados según derecho incurrirán irremisiblemente en la pena de cinco educados por cada carta que se le aprenda fuera de las expresadas los cuales se aplicarán por terceras partes educados con esto es curioso el reparto que se hacía de la sanción un tercio para el delator otro tercio para el juzgado que destruía la causa en este caso el juzgado de la superintendencia de correos y postas que tenía sus propios jueces y su propio sistema judicial y la hacienda claro la multa de cinco educados por carta fue reducida a uno porque se entendía así lo así así figuran en las en las ordenanzas de Carlos III que era en equidad un educado se entendía que era cifra suficiente uno de los subterfugios más utilizados por los arrieros fue hacer pasar las cartas de correspondencia como cartas de recado anotando dicha condición en la cubierta aunque generalmente era entregada cerrada con noblea para ocultar que en su interior no se avisaba del envío de género al que acompañaba por tanto estos aspectos estas cartas con recado que no lo son solamente son detectables en el caso de la lectura de su contenido lo cual efectivamente nos convierte en paleógrafos aficionados obligados a todos los que nos dedicamos a esto hay un ámbito interesantísimo que es el de los despachos de vereda y la correspondencia del real servicio aquí tenemos un despacho de vereda si lo leéis pone eso lo parte en que dice ser el dictamen se despache vereda a los pueblos de él con inserción de dicha carta orden para que en un breve término informen con justificación si hay en ellos en el día alguna inobservancia lo que participa a Vuesa Mercedes para su puntual cumplimiento en el término de ocho días pagando a el veredero que esta conduce tres reales de vellón por cada una de las leguas que hubiere del pueblo a el pueblo donde transitare de los propios del fondo de propios y rentas de esa villa por su trabajo y otros tres de la propia moneda que toca a cada uno de ellos por la impresión autorización y papel de esta carta orden dándoles el recibo al veredero y sin detenerlo con ningún motivo pues será de cuenta de Vuesa Mercedes el perjuicio que se ocasione ¿qué es lo que estamos viendo aquí? pues que efectivamente era esencial las órdenes recibidas de la corona eran impresas y debían de transportarse de localidad en localidad no había estafeta no había servicio de correos siempre la causa el motivo que se aplicaba siempre era el mismo la urgencia era urgente dar a conocer las instrucciones de todo tipo que llegaban entonces el veredero que era una figura que era el responsable de transportar esas cartas e irlas entregando a las diferentes localidades efectivamente tenía un oficio tenía una remuneración tenía una reglamentación el veredero era muy caro y acabó extinguiéndose ese oficio que fue sustituido por la carga concejil lo que ocurrió es que el alcalde Pedrán el corregidor asignaba a un vecino probablemente al que encontraba más cercano el transporte de aquel despacho de vereda que tenía que llevar al pueblo más cercano cuando llegaba a ese pueblo se dirigía al corregidor de esa localidad que hacía lo mismo buscaba a otro a otro ciudadano de la bueno ciudadano el término ciudadano es posterior pero ya me entendéis a otro lugareño al que por carga concejil le obligaba sin remuneración alguna a transportar esa correspondencia hasta la localidad más cercana lo curioso es que a veces esa carta llevaba un preso y la conducción se hacía con un preso que iba con las manos atadas o una prostituta hay dos cartas en mi colección una de Cuba y otra de una conducción nada menos que de Matanzas a La Habana con prostituta y además ponía el nombre con la prostituta fulanita de tal de fulanita nunca mejor este chiste lo puedo borrar estamos en época muy complicada para hacer chistes de este tipo y bueno y hay otra efectivamente también en Cataluña es interesantísimo o sea cuando suponía la conducción de una persona ya digo detenida o tal se hacía constar como digo en el caso del correo por cordillera que tengo una carta de correo por cordillera era con un preso al que además se le aplicaba el tratamiento de don con lo cual debía ser una persona de calidad bueno como digo este ámbito el de los despachos de vereda muy estudiado por David González Corchado es especialmente interesante en el ámbito de las cartas fuera de la vieja aquí tenemos un ejemplo de un es de 1786 como veis es una circular impresa está fechada en Sevilla y en ella se incluye una real cédula sobre la prohibición de que los religiosos pernocten fuera de la clausura ni se les permita residir fuera de su monasterio al final del texto se da orden de que se despachen veredas a todos los pueblos del partido de Sevilla con inserción de la carta orden para que informen si en ellos hay alguna inobservancia o contravención a lo dictado si hay algún religioso durmiendo fuera de de su su monasterio o su clausura también se incluye el pago del veredero de tres reales de vellón por legua que hubiese de pueblo a pueblo por donde transite y otros tres reales por los costes de impresión papel y autorización de la carta orden que serían abonados desde los fondos de propios que tenían todas las localidades debido al coste que suponían las veredas a los pueblos y los múltiples abusos cometidos por los verederos este sistema se sustituye de manera radical y entramos en lo que comentaba con anterioridad se sustituye por un método el método de elegir mediante carga vecinal a un vecino de un pueblo que sin retribución alguna será enviado al pueblo más próximo con la vereda u oficio que deberá ser entregado en su ayuntamiento para conocimiento de las autoridades las cuales a su vez despacharán a otro mozo bajo las mismas condiciones al siguiente pueblo de la vereda y así sucesivamente de justicia en justicia circule a todos los pueblos del partido por el orden más rápido y aquí encontramos otro término que hemos visto en la correspondencia incluso consignado en la cubierta de las cartas de justicia en justicia y ya sabemos a qué se refieren cuando se habla de justicia en justicia bien a estos a los vecinos que como decíamos por carga concejil están obligados a transportar los despachos de vereda aquí tenemos una carta especialmente bonita es un oficio despachado por veredas de justicia en justicia vemos en la parte inferior con abreviatura por parte del comisario de bagajes de Tordera quien lo dirigió al alcalde constitucional de malgrat el sistema de envío de veredas y oficio denominado de justicia en justicia consistía en que cada pueblo en fin esto haya explicado y no voy a extenderme aquí tenemos otra envuelta en este caso la parte de arriba vemos que pone señor jefe SN servicio nacional urgentísimo envuelta servicio nacional urgentísimo que contuvo un oficio de vereda remitido por el jefe superior político de la provincia circulado con propio a la ligera entre Sevilla y diferentes pueblos y aldeas de su jurisdicción los documentos contenidos en la presente envuelta fueron entregados al alcalde de Brenes por un mensajero llegado desde el cercano pueblo de Tocina distante unos 15 kilómetros el alcalde debía certificar y acusar recibo de la recepción del documento mediante su firma en el dorso de la envuelta haciendo costar la hora de llegada este recibo sería devuelto al mismo propio para que lo llevase al punto del que salió una vez retornados a su origen la envuelta sería añadida al expediente junto con las del resto de pueblos por los que transitó la vereda que habría seguido una ruta circular con inicio y fin en Sevilla y que posiblemente se empezó a esbozar en la propia cubierta con el comienzo lista de a la que debían incorporarse los pueblos por los que transitó el despacho como vemos vamos ampliando y vamos conociendo un mundo interesantísimo a la izquierda una carta del correo interior del servicio nacional eclesiástico remitido desde el arciprestado de Trujillo al alcalde presidente de su ayuntamiento al ser una carta correspondiente del servicio nacional y circular dentro de una población de corto vecindario no era perceptivo que fuera conducido a través del correo el término corto vecindario una población pequeña una localidad con muy pocos habitantes lo encontramos con mucha frecuencia en relación a la extensión de conducción de cartas a través del correo y después en la de la derecha es una envuelta que contenía un oficio del real servicio decretando unas detenciones despachado mediante propio a petición del juez de la jurisdicción de Pruzos y enviado al caballero corregidor de la ciudad el caballero corregidor era el alcalde en la terminología actual una vez recibido el oficio y ejecutada la orden se despachó el retorno del propio llevando la cubierta con la siguiente anotación en su interior a modo de recibo acabo de recibir el requisitorio librado por el arresto de Tomás y Juan Noguerol sobre los malos tratamientos hechos a Julián del Arca Francisco Alejo Teijo y Leonardo Ramos solteros a que daré el debido cumplimiento Otra cuestión son las cartas y despachos militares eran pliegos órdenes o cualquier otro documento despachado por cuenta del Real Servicio Militar transportado por ordenanzas o verederos que se encontraba exento de la consideración de correspondencia fuera de valija se le aplicaría por tanto la misma consideración que a los despachos de vereda y demás correspondencia administrativa al considerar que obedecían a razones de interés general y servicio público la carta que ilustra este apartado de 1976 es una carta oficial del Servicio Militar con carácter de urgente fechada en el Aso Navarra y circulada hasta Arano la cubierta contiene un cuño ovalado con las iniciales SM Servicio Militar al que seguidamente se le añade de manera manuscrita urgentísimo la carta sería conducida por algún ordenanza al amparo de las excepciones dictadas para este tipo de correspondencia por las disposiciones para la correspondencia fuera valija en su interior se expone la llegada de un vecino de Igua con la noticia de que en esa población el zorro está haciendo estragos para lo cual pide que acudan lo antes posible en nuestra opinión estas alusiones a que el zorro está haciendo estragos podían haberse realizado en algún tipo de lenguaje cifrado que se encontraba referido a algún bandido o renegado carlista por las fechas y el lugar del que estamos hablando que estaría asolando la zona lo sorprendente de esta carta es que es servicio militar es una marca de cuño es el único caso que conocemos de una marca de cuño con el SM que se anotaba como bien sabemos de forma habitualmente manuscrita a la izquierda una carta entregada a manos propias y circulada entre Valadona y Tarraza con anotación por el real servicio de la patria que circuló mediante propio por eso nos hemos determinado remitirle este propio dice en su interior aunque al ser una carta del real servicio su condición su conducción fuera de valija estaría justificada a la derecha otro en este caso un oficio del servicio nacional militar SMM despachado por el cabo de carabineros del reino al alcalde constitucional de Llares al tratarse de correo interior en una población de corto vecindario así como ser carta del servicio militar estaba exenta de las exigencias requeridas para circular fuera de valija hay cartas cuya conducción de carácter fraudulento se produce solamente en tramos apuntábamos antes las cartas conducidas por navío o en una embarcación en el cual el capitán del navío al que se le asignaba la carta no estaba cometiendo un fraude por su conducción pero sí estaba obligado a entregar en el puerto de destino bien a la estafeta en caso de la a partir de la creación de la real renta de correos en 1616 o bien al teniente del correo mayor las cartas para su conducción a destino bueno a destino es una forma de hablar porque bien sabemos que el cartero es una figura muy tardía y lo que se hacía era conducir la carta hasta la estafeta de destino y debía ser el destinatario quien se personara en la estafeta o en la oficina del despacho del teniente del correo mayor y reclamara su carta en las famosas listas en las que aparecían consignadas las cartas y que dan lugar a lo que conocemos como como la lista de correos bueno en 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 el caso de conducciones fraudulentas de carácter parcial es el que vamos a hablar ahora y es que durante el conocido como periodo prefilatélico la implantación de las administraciones de correos solo alcanzaron a un determinado número de poblaciones del reino las aldeas y lugares más pequeños se verían obligados a establecer por ellos mismos un sistema de conexión con la estafeta más cercana para poder dar curso a su correspondencia en algunos casos se habilitaría a algún vecino del pueblo por parte del ayuntamiento pagando por su servicio de los fondos de propios y penas de cámara para que transportase hasta la estafeta más próxima las cartas y pliegos del resto de lugareños en otras poblaciones tampoco existiría este servicio viéndose obligado a sus habitantes a transportar ellos mismos las cartas o encomendándoselas a otros pasajeros o arrieros siendo consciente la renta de esta realidad autorizó en sus ordenanzas la circulación libre de cartas y pliegos fuera de valija en los pueblos cortos de vecindario donde no hubiera estafeta de correos de esta manera de esta manera los particulares podrán llevar todo tipo de cartas hasta la estafeta más próxima sin que se les pueda formar causa por ello ya que entre comillas cesa el motivo de ella donde no hay caxa de correo establecida de cuenta del rey siempre y cuando las entreguen en la estafeta y no hagan por sí negociación de despacharlas y cobrar los portes en este caso la carta está fechada en Granadilla Cáceres y es conducida de forma privada fuera de valija hasta la administración subalterna de sueldo fijo de Plasencia está distante unas seis leguas alrededor de 33 kilómetros donde fue sellada y se le dio curso postal hasta Coria lugar en que se abonó el porte ordinario de cinco cuartos para una carta del primer escalón circulada dentro de la demarcación postal de Extremadura Baja conforme a tarifa postal del 1 de noviembre de 1915 y sobreporte de medio cuarto para las cartas llegadas a Coria el primer trayecto realizado al margen de la renta estaba autorizado al no existir estafeta entre las poblaciones otro aspecto y teniendo en cuenta que hemos empezado tarde ya empiezo en la parte final de esta charla son los derechos de pase y décima son cartas selladas circuladas por propios y ordinarios en este caso vamos a ver incluso cartas una carta abierta y es que las cartas conducidas por propios fuera de valija no se consideraban de fraude si eran selladas en la estafeta de origen o en la más cercana y se pagaba la expedición de una licencia siempre y cuando no rebasase los límites de la provincia o región postal aunque la instrucción de 1784 estipula el pago de cuatro cuartos para las cartas sencillas este precio fue variando y ajustándose al de las tarifas vigentes en cada momento para las cartas del primer escalón circuladas en los citados límites en el caso de tratarse de un paquete abultado de cartas o documentos el precio abonar era siempre de cuatro reales con independencia del peso o volumen del pliego aunque dichas disposiciones eran también perceptivas para los propios despachados por los ayuntamientos estos hicieron caso omiso de las mismas y en la mayoría de los casos despacharon a sus propios sin obtención de la licencia no obstante hubo ayuntamientos que sí cumplían con dichos preceptos especialmente los dependientes del corregimiento de Plasencia de los que hemos encontrado documentos y testimonios conducidos sin cubierta donde deberían incluirse las señas del destinatario y con marcas postales la de la la imagen que vemos es un testimonio de 1785 respondiendo a un despacho de vereda emitido sobre papel de oficio de 20 maravedíes signado por el escribano público y de número de la villa de Navalmoral y dirigido al corregidor de la ciudad de Plasencia mediante un propio despachado por el ayuntamiento este mensajero privado antes de partir presentaría en la estafeta de Navalmoral el documento para que fuera para que fuera sellado y circular así con la oportuna licencia por importe de cuatro cuartos para no ser multado como portador de correspondencia de fraude el hecho de despachar un propio en lugar de haber remitido el documento mediante el correo oficial dado que Navalmoral si contaba con esta afeta abierta por cuenta del rey pudo obedecer a la urgencia que requería la respuesta vemos en la parte superior del documento la marca lineal prefilatélica de Extremadura Alta aquí tenemos otro ejemplo en este caso tanto tanto el contenido como la envuelta en la que iba incluido la envuelta la vemos con la indicación con propio un fechador Baeza estampado en el frente y no nos extendemos puesto que ya hubo buena parte de la explicación la hemos dado anteriormente y bueno no podemos dejar de contar teniendo aquí a don Pedro el caso de los cosarios porque cuando hablamos de cartas de valija lo comentábamos antes de la charla pues lo que nos viene siempre a la cabeza de verdad es el caso de los cosarios caritanos es un caso especial debido a la importancia que tuvieron en su momento y a la cantidad de cartas que han llegado hasta nosotros los cosarios de Cádiz y de Jerez esta suerte de recaderos actuaban como ordinarios transportando mercancías entre poblaciones limítrofes del área de Cádiz aprovechando también para conducir cartas de particulares son características las marcas de cuño o anotaciones manuscritas de las cubiertas y reversos de las cartas con indicación de la empresa que realizó el servicio el hecho de que algunas de estas cartas presenten en sus cubiertas además una marca postal de origen evidencia que antes de iniciar su conducción se abonó la perceptiva licencia en la estafeta siendo además sellada tal y como estipulaba la ordenanza entre comillas las estafetas también han de llevar mensualmente asiento en un cuaderno o libro de las cartas que sellen en cada estafeta para que las conduzcan a rieros o trajineros u otros entre los cuales situaríamos obviamente a los posarios raditanos las cartas que no presentan marcas postales bien pudieron haber circulado como cartas de fraude fuera de valija aunque cabe la posibilidad de que conforme a la normativa vigente se hubiese solicitado licencia para el transporte de un pliego con cartas en su interior a nombre de la agencia de consarios de destino de manera que la estampación de la marca postal habría quedado en la cubierta del pliego que envolvía las cartas y que más tarde se les echaría era una práctica habitual aquí en los virreinatos la conducción de cartas eran varias se incluían en un pliego que actuaba como envuelta lo que se denominó o pliego empanada entonces claro cuando había que acreditar que se había pagado la tasa se mostraba la envuelta que en realidad contenían una serie de cartas que iban a destinatarios que sí contenían cartas fuera de valija y de fraude puesto que solamente se había pagado por una de ellas esa era una práctica muy habitual como digo tanto en tanto en la península como en indias las cartas que no presentan marcas postales bien pudieron haber circulado como cartas de fraude fuera de valija aunque cabe la posibilidad de que conforme la normativa vigente se hubiese solicitado licencia para el transporte de un pliego con cartas en su interior en fin ya lo hemos lo hemos comentado aquí tenemos una la verdad es que es muy bonita esta de por Ramón Ruiz yo como no tenía un yo te puedo decir que de los posarios del mismo día vengo por la marca y sin correo y la marca y el correo y yo conseguí hace ya muchos años un baúl donde los trajineros llevaban mercancías de un sitio a otro se levanta el lateral una tablita en el lateral y debajo hay un gancho tira del gancho y hay una cajita metálica metida dentro de la pared del baúl donde ahí van las cartas los miguelenses que llevaban cinco sin pagar y cinco pagadas si efectivamente era una práctica habitual yo tengo lo mismo tengo una una carta conducida por cosario idéntica de fecha no es del mismo día pero vamos con la misma mano con la misma tinta con las mismas características y con el mismo destinatario y una conducida por el correo y otra no eso también lo vemos en el correo virreinal en concreto en el correo marítimo viendo una carta con un gran coleccionista de correo marítimo con América como es Rafael Macarrón viendo una carta una conducida a la Guaira en concreto en el virreinato de Nueva Granada conducida a Venezuela en este caso ver la carta que vale muy sorprendido como yo había llevado mi material la busco y una carta idéntica idéntica una conducida por la empresa y otra fuera de vanija es muy curioso y ahí en la colección un caso con el amigo capitán fulano te entregará a Cádiz y van a en Susano entonces en Cádiz la entregaba porque si no tenían que entregarla en la estafeta para Barcelona Valencia o donde fuera otra cosa que tiene un capítulo específico es la conducción por vía marítima por vía fluvial que también hay con un montón de capitán hasta por camareros que las llevaban bueno aquí tenemos otra en este caso por el ordinario Quintero vemos ahí en la inscripción manuscrita en la en la que se lee como digo por el ordinario Quintero asiste calle de la Calne esquina a la del Rosario almacén de Casanova remite todos los días o sea y va y va y va el y va el anuncio del servicio uno a uno y manuscrito y bueno si hablamos de si hablamos de cartas de fraude pues habrá que hablar de cartas multadas porque se supone que efectivamente la conducción de cartas de fraude generaba multas y de sanciones muy onerosas estamos hablando incluso antes se apuntaba con pena de galeras o sea estamos hablando de de hecho la primera sanción que se que se atribuye hay una primera del Reino de Aragón que nos remite a los primeros correos de Barcelona a los que estaban bajo la advocación de la capilla de Marcús pero el primero que realmente del que queda constancia es una orden de la Reina Juana de Castilla que como sabéis Reino tutelada primero por su padre Fernando II de Aragón y después por su hijo Carlos I de España y V de Alemania en la que aplicaba una pena de 100.000 maravedíes por la conducción de cartas de fraude estamos hablando bueno en el caso del Virreinato de Nueva Granada aprovechando que tenemos aquí nada menos que al académico y ex presidente del Club Filártico de Bogotá con el que tuvimos el placer de hermanarnos esta sociedad filártica de Madrid está hermanada con el Club Filártico de Bogotá pues en el en el caso del Virreinato de Nueva Granada como digo estos temas los tengo muy estudiados aunque bueno no quiero irme de la principal lo que sí quería es plantear las sanciones son muy muy serias muy duras se aplican tanto al que conduce la carta como al que da la orden de conducción o sea hay una doble responsabilidad el que comete el delito y el que induce a su comisión en este caso si hablamos del Virreinato de Nueva Granada al Chasqui y perdón no podía evitarlo se le aplicaban penas de prisión y de castigo corporal pero la la sanción por lo general se aplicaba al que cometía la la infracción sanción que en el en el caso de reincidencia incluía la expropiación de todos sus bienes o sea estamos hablando de que la en fin la hacienda la renta de la corona tanto antes como ahora se defiende extraordinariamente si alguien quiere cometer un delito aquí que no se le ocurra falsificar papel moneda que no se le ocurra falsificar un décimo de lotería porque claro las penas por falsificación de papel moneda son superiores al homicidio o equivalentes eso es lo que hace es lo que hace un estado para defender sus rentas sus ingresos y como decíamos en el caso también de reina tono a granada como aquí la aplicación de la pena económica solía hacerse como digo depende había variaciones pero era muy frecuente a tercios tercias partes una de las cuales iba para pagar la instrucción de la causa para el juzgado otra iba para el correo para el correo mayor que era en este caso el correo mayor de indias que era el que representaba a la hacienda pública y el otro tercio para el delator una figura que siempre que era la que permitía la aprehensión de cartas de fraude pero insisto ¿dónde están las cartas multadas? porque es muy difícil encontrar cartas multadas esta que en fin la persecución de la correspondencia fuera de valija siempre estuvo acompañada como decía de fuertes multas que perseguían seguían un afán disuasorio desde lo que comentaba los 100.000 maravedías que eran casi 3.000 reales para aquellos correos de a pie o de a caballo que no entregasen los pliegos o despachos en el oficio del correo mayor antes de la real renta hasta la ratificación de esta condena en 1720 recién creada la real renta en 1743 se instituye la multa de 5 ducados equivalente a 55 reales que después es rebajada a un ducado por Carlos III en 1762 para que la multa fuera más asequible y fundada en equidad bueno esta que tenemos aquí es la primera carta de la primera carta multada conocida que afortunadamente forma parte de mi colección es una carta de 1800 con lo cual no tenemos constancia de ninguna carta conocida antes de 1800 no pero no es que no tengamos es que no tenemos no tenemos conocimiento por eso digo que no tengamos bueno puede tenerla cualquiera o sea no hay una imagen no hay una referencia no hay nada en este caso ya digo la primera esta esta primera carta multada fue objeto de una pelea absoluta hasta conseguir hasta conseguirla al final en estas cosas desgraciadamente la única forma para conseguirla cuando el que la tiene es un comerciante es pagar más que el otro es una carta de fraude circulada fuera de valija de Pamplona al Roncal el viajero que la transportaba fue detenido mientras realizaba el trayecto por no haber solicitado licencia ni haber sellado antes la carta de la estafeta al observar que esta se encontraba cerrada mediante oblea el portador fue multado ahí lo tenemos con 11 reales de vellón y obligado a parar el porte de 9 maravedís navarros tal y como queda consignado en su reverso para que pudiera remitirse a su destinatario no sin haber sido sellada antes en la estafeta de Pamplona tal y como demuestra la marca postal P franqueado estampada en su reverso bueno es de imaginar que las cartas digo por intentar encontrar una explicación que las cartas multadas quedaban en los expedientes y no y no era digo que que es de imaginar porque si no no se explica la extraordinaria rareza que tienen las cartas multadas que son efectivamente la acreditación fehaciente de la aplicación de esas ordenanzas tan restrictivas a las que hemos hecho a las que hemos hecho mención aquí tenemos una segunda carta multada y con esto ya termina mi intervención que está circulada desde Manresa a Barcelona pretendió hacerse pasar por una carta de recado tal y como se aprecia en la anotación en catalán del ángulo inferior izquierdo un recado además de circular abiertas sin marcas de lacre u oblea sin embargo estas medidas no convencieron al inspector de la renta de correos que detuvo el particular o arriero que la transportaba tras leer el contenido de la misma reparó en que no esto es curioso tras leer el contenido de la misma porque sabemos que el secreto de la correspondencia es sagrado sin embargo claro hay que determinar si es correspondencia correspondencia lo es en la medida en la que está circulada por el correo si no no deja ser un mensaje entre particulares y para determinar eso se hacía imprescindible la lectura de su contenido por tanto tras leer el contenido de la misma reparó en que no avisaba del envío de ninguna mercancía ni género razón por la cual procedió a multarla con una sanción de un ducado 11 reales en la administración principal de Barcelona tal y como señala la anotación del reverso entre comillas pagó la multa de los 11 reales y los portes ocho cuartos barna 17 julio 1840 después de que el viajero hubo abonado el porte de una carta sencilla dentro de la demarcación postal de Barcelona se procedió a estampar la marca postal franco dentro de un óvalo y darle así curso hasta su destino bueno dar las gracias como digo a David González Corchado sin cuya valiosa transferencia de conocimiento este estudio de colección no existiría y darle las gracias a todos los que hoy tenéis la deferencia de acompañarme aquí pues por haberme aguantado a mí y bueno y las pequeñas deficiencias técnicas que hemos tenido al inicio de la conferencia muchas gracias 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 gracias